Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Notas Rápidas aquí en Extra News y les cuento que Huawei ha confirmado la fecha de presentación del P40 Te contamos como podrían ser los Galaxy A21 y el A01 gracias a un fabricante de fundas Y finalizamos con Samsung, no directamente pero si por un video que nos muestra como sería el S11 Bienvenidos Hola a todos y bienvenidos a Extra News, el espacio donde traemos toda la información en materia tecnológica Y si no quieres perderte ni un instante de lo que pasa en este mundo Simplemente suscríbete a nuestro canal aquí abajito en el botón rojo Y de paso activas la campanita para que YouTube te notifique cada vez que nosotros tengamos un nuevo video Y arranquemos con nuestra primera nota Y todo parece indicar que ya tenemos fecha de lanzamiento Bueno, fecha no exacta, pero si el mes y ciudad para la nueva gama de Huawei Y hablamos de los P40 Y es Richard Yu, CEO de Huawei, que confirma la fecha de lanzamiento El Huawei P40 se presentará en marzo del 2020 y la ciudad elegida es París Al igual que la gama anterior presentada en este 2019 El día exacto no se ha confirmado, pero posiblemente estaría para finales del mes de marzo Ya que su generación actual fue presentada el 26 del mismo mes En este evento muy probablemente veremos el Huawei P40 y el P40 Pro Y algún accesorio que pueda traer estos nuevos gadgets Todavía son misterios si estos equipos llegarán con aplicaciones y servicios de Google Pero todo apunta y eso depende del día en que finalice la prórroga Que será para el mes de febrero Pero si la cosa sigue así, todo apunta a que no lo haría Bueno, ¿será que esos equipos llegarán con Harmony OS? Bueno, pues esperemos hasta el mes de marzo para confirmar esta información Y por lo visto el P40 Lite, como se ha mencionado en otras emisiones Quedará a la espera Se dice que ese P40 es el mismo Nova 6 SE que se presentó hace poco Que es un equipo simplemente renombrado Pero en este caso sería el P40 Lite Bueno, todavía no se han confirmado esos datos Así que debemos esperar y por supuesto estar muy atentos a Orientador Móvil Muy bien, y continuamos aquí en Extra News Y nuestra siguiente nota nos llega con Samsung Y bueno, y como siempre, pues se filtra información Y el turno es para los Samsung Galaxy A21 y el Galaxy A01 Dos modelos de los que no conocíamos prácticamente nada Y gracias a esta filtración, pues tenemos la noción de cómo podrían ser Cabe aclarar que la nomenclatura de los teléfonos de la serie A de Samsung Pues permite saber a la gama a qué van a ser destinados en este caso Por ejemplo, pues cuanto menor es el número, pues menor es la gama Por lo tanto, el Samsung Galaxy A21 y el Galaxy A01 Serán los teléfonos más básicos de la firma para ese 2020 Y esto se conoce gracias a unas fundas que se han filtrado por el fabricante de esas mismas fundas Y según las imágenes, para el Galaxy A21 este dispositivo contará con un notch en forma de gota Su parte posterior se destaca por tener ahora un módulo de triple cámara Pues a diferencia de los dos de sus antecesores También podemos contar con lector de huellas en la parte posterior Y al parecer, pues según las imágenes, este dispositivo no contará con puerto para auriculares El Jack 3.5 milímetros Algo muy extraño para esa gama Y bueno, para el Galaxy A01 Y según las imágenes, será un equipo muy sencillo Por lo que debe ser el más económico de estos dos En la parte frontal tenemos el mismo notch en forma de gota Aunque la pantalla pues parece de menor tamaño En su parte posterior, un sistema de dos cámaras sin lector de huellas Y con el altavoz multimedia en la parte de atrás Ya no viene abajo en uno de sus bordes, sino va a ser en la parte posterior Bueno, pues tan solo es una filtración Pero eso nos da la noción de lo que podremos esperar de estos nuevos equipos de Samsung De esta gama de la serie A Así que estaremos muy atentos Pues por si Samsung se pronuncia al respecto Y no te puedes perder ni un instante De orientador móvil Muy bien y finalizamos esta edición de Extra News nuevamente con Samsung Y bueno, hemos visto durante varios días Filtraciones que no paran sobre lo que podría ser el Samsung Galaxy S11 Un equipo esperado por muchos Y que si las cuentas no fallan Se estaría presentando en el mes de febrero Se dice que sería para el día 18 Fecha no confirmada aún Pero es lo más posible Y es que gracias a Comps & Creators Nos muestra un render donde podremos ver muchos detalles De lo que podría ser este Samsung Galaxy S11 Este render ha sido realizado o tomado Mejor de todas las filtraciones y detalles Que se ha ido comentando en los últimos días Estilizando el sándwich de vidrio y metal Para albergar un módulo de cámara gigantesco Con hasta 5 sensores colocados en forma asimétrica Tres modelos que posiblemente podamos ver en esta presentación del mes de febrero Sería el Samsung Galaxy S11e Que vendría con pantalla Dynamic AMOLED de 6.3 pulgadas Y batería de 4000 mAh El Galaxy S11 con pantalla también Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas Y batería de 4500 mAh Y el Samsung Galaxy S11 Plus o más Con pantalla también Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas De 120 Hz y batería de 5000 mAh Supondría que estos dispositivos tendrían un sistema de carga rápida Cada versión pues vendría con un Watt menor o mayor a otros No van a ser todos iguales obviamente Y bueno, es por el momento Nos queda esperar a que llegue el mes de febrero Para poder confirmar toda esta información Simplemente son rumores Este render que se muestra Se ha hecho pues de acuerdo a todas las filtraciones Y rumores que se han dado sobre el Galaxy S11 Pero por lo que se ve en la imagen Pareciera que lo hubiera hecho el mismo Samsung ¿No? Bueno, ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Ayúdenme en los comentarios Los estaré leyendo Pues para ver si lo podemos Podemos anunciar en nuestro próximo Video de noticias y de extra news Así que no se pueden perder Y un instante De orientador móvil Bien, estas fueron nuestras notas extra De orientador móvil Gracias por acompañarnos Y nos estaremos viendo En nuestro próximo extra news Recuerda suscribirte Y activar la campanita Nos vemos en la próxima Chao, chao Chau Chau